Hoy quiero con mi canto brindar un homenaje sincero a la isla que yo más quiero porque en ella fui feliz Allí fue donde te conocí, allí mis sueños crecieron por eso Cuba te quiero, por eso te canto así Cubita la bella cubita, la de la Habana preciosa, la de Camagüey hermosa la de la tierra bendita, la de Marte al inmortal y de la Celia de Cuba, a ti mi linda cubita no dejaré de cantar No es necesario partir a ti Cuba y conocerte para poder componerte bellas estropas así Para poder escribir, esta y otras mil canciones me he inspirado en los fregones que recordamos aquí Cubita la bella cubita, la de la Habana preciosa, la de Camagüey hermosa la de la tierra bendita, la de Marte al inmortal y de la Celia de Cuba, a ti mi linda cubita no dejaré de cantar me voy Gracias por ver el video.